Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Audicampo, seguimos en Hacienda Vieja Nombre de Jesús, Chala Tenango, hoy hay pato y cerdo encebado Así que ya la gente está preparándose, mire, pero es bien chiquito aquí el espacio donde hacen esta actividad Porque ya se llenó, ya se llenó, pero vamos a ver como podemos hacer para grabar de ahí acá Está chiquito ahí donde tienen el pato y donde tienen el cerdo Así que señores, venimos aquí para, si es que podemos, porque aquí miren el montón de gente que hay Si es que podemos, le vamos a grabar el pato y el cerdo encebado Si, repito, si es que podemos, porque ya se llenó aquí y ya no tenemos chance Entonces mi viejo, todo tranquilo ¿Le hablan a llave? Pero yo le dije que le hablara para que se girara Y entonces, vacilando Vamos a ver donde nos metemos para grabar Niayeka, vamos a ver si logramos poder grabar el pato y el cerdo encebado aquí en Hacienda Vieja, señores Están de fiestas de repoblación ¡Ey! ¿Qué onda? Y intentaremos llevarle las incidencias de esta actividad acá en Hacienda Vieja, nombre de Jesús Bueno, la yeka ya se metió Pero no va a estar así como que todo el tiempo con las manos así porque le van a doler Pero mire, ya sí, la gente ya está preparada, la gente ya está esperando Aunque todavía esté el partido allá abajo, mientras el partido no termine allá No van a comenzar acá Así que nada más esta es la preparación ¿Qué están haciendo? Ah, espérate, voy a entrar yeka Vamos allá, venite Venite, venite, dame la mano, dame esto Vamos a tratar de entrar allá Porque ya están encebando Ya están encebando El chanchito Vamos a ver si lo logramos grabar Porque Ya están Perdón Ya están encebando el chanchito Vamos a ver si lo podemos grabar desde acá Venite Ahí están Ahí están encebando el chanchito Le están aplicando la La manteca Bueno, aquí no sé cómo es la La mecánica Pero en otros lugares los vendan Y El que lo agarre pues Y el que lo chinea es el que se lo lleva Así que Manteca, mire Manteca De esta Es la que le echan al chanchito Que ya está bien blanquito de pura manteca Bueno, ahorita ya están llamando a la gente para Para ver Pero vamos Vamos a ver cómo son las reglas Cómo son las reglas, Salva Va a ser Un minuto Adentro, verdad Vendado Un trago de tequila antes Y diez vueltas Un minuto para que lo pueda agarrar Si no lo agarra Entra otro Siempre vendado Siempre vendado Tienes que agarrarlo Tienes que levantarlo Por lo menos Que sea uno o dos segundos Bueno Aquí ya cambiaron un poco las reglas Como las había visto yo Porque aquí le dan Le dan trago Y además le dan vueltecilla Ya eso pone un poco más emocionante la cosa Tienen un minuto Para el que lo agarre Lo tiene que chinear Y el que lo chine se lo lleva Así son las cosas Dele usted maestro Y no les echan manteca en las manos Ahí está el cuchito Ya listo Bueno ahí está ya Ahí está ya Ahí está ya El agua dulce Para el que se quiera meter Agüite coco Diez vueltas Y agarrar el cuche Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya ganas de meterme a mí Me dan Por el traguito No Pero a ver si me lo llevo Pues sí Y después el pato No pero pato no Pato ni para hacer tamales ¿Quién va a ser? Va Va Se va Va a ser primero Limpiate Limpiate las manos Bicho Si no No vas a poder Ahí está dando las recomendaciones Que limpies las manos Limpiate las manos No pero él tiene las manos Bien encebadas También ¿Por qué las mete usted? No Yo no Pero ni Por el traguito Por el traguito No tampoco Tampoco dice él Va el trago El trago El trago Ahí va el trago Como que es agua Lo agarra Pero está sequito El cuchito Miren Está sequito Vaya Ahí está ya Pero ese cuchito Está para todos Está No aquí Aquí está bien Ahí está ya Carmelo La puesta Y la cucha Carmelo La puesta La paja La paja La paja La paja Ahí está Dos Tres Cuatro Cinco Pero paraba Y no le vale Cuchito Ah Juega lo que lo busque Ya Búsquelo A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha A tu izquierda A tu izquierda Dale Dale Ahí Ahí Dale A tu izquierda A tu izquierda No ahí no Atrás 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 Allá Dale Date vuelta Date vuelta Date vuelta Ahí Frente Adelante Date vuelta Date la vuelta Date la vuelta Al otro lado Ahí está Ahí está Adelante 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 Agarralo Ya lo agarró No está difícil No está difícil No está difícil Ahí mueve Ahí mueve Ahí mueve Ahí mueve Ahí mueve Mecho Perdón Tu teléfono El tuyo Tranquil Vaya Además Ahí mueve Ahí mueve Además con todo Es que para todos Es que para todos Se te deslizó Más bien Venga a grabar Venga Ámbale como le dicen a él como le dicen a él hey Chaki Chan ahí está Chaki Chan Chaki Chan dice así leen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay Dios, ay Dios ay Dios de ahí recto hey 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 bien sabía ahí está ahí está agarra lo que ya es tuyo viejo agarra lo que ya es tuyo agarra lo que es tuyo agarra lo que es tuyo bueno señores ahí está no estaba difícil yo no veía difícil lo del cuche encebado es que el cuche estaba tranquilo no se movía no se movía allá tiene allá tiene ya vamos a ir a ver vamos a ir al ganador vamos a ir a ver al ganador vamos a ir a ver al ganador aquí ahí está ya ve lo está amarrado para llevárselo ya para ahí está ya para el nombre de Jesús para el nombre de Jesús no pero es que no estaba difícil ese chanchito estaba tranquilo este es el cazador de cuche me dijo yo lo agarro y yo lo agarro no estaba difícil ni el traguito te hizo nada ahí está miren ahí está el cuchito ya señores bueno vamos a verlo del pato vamos a ver el pato vamos a ver el pato señores vamos a ver el pato vamos a ver el pato el pato está bueno para hacer tamales vaya el pato más 10 pesos bueno ahorita ya está con lo del pato ya ahorita ya está con el pato agarre la vuelta date la vuelta date la vuelta completa dale dale la vuelta date la vuelta viejo al otro lado al otro lado atrás de vos atrás de vos atrás de vos atrás de vos ahí ahí dale recto dale recto 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 enfrente enfrente si eso es simbendá su mandado no lo agarra como lo que tiene que hacer es que denle otro trago y póngale una de las 20 vueltas de una puerta y 20 vueltas el pato bien al suave pero el pato no tiene sebo y pero él no va entrar y está en la venda tiene el otro trago de unas 20 vueltas y le quita la venda jajaja 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 quítesela quítesela quítale la venda mejor ya pobre chico todo el no lo va a agarrar no lo agarra quítale la venda mejor Más que él, no conoce de izquierda a derecha. Sí, no sabe. Quítate la venda, pero dele otro trago y dele unas 20 vueltas. Venga, venga, le van a dar otro trago y le van a dar vueltas y así sin venda lo va a hacer. El pato más 10 pesos. No me salves que hay muchas vueltas. Te sale el trago. No, pero ya sin venda. Venga, sin venda se va a hacer. Dale, 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 dale. Dele vueltas. Dele vueltas. Dele vueltas. Dele. Una 10 vueltas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vaya, ahí está. Ya ves. Imagínese usted que ni así. ¡Ah! Ahí está. El otro pato. Y la pata. La pata se va también. La va a agarrar. No, no, no. No, no, que la agarre. Que la agarre. Que la agarre. La va a agarrar. Vaya, vení. Otro. Último. Puta. Otro trago. Otro trago para la pata. Eh, lo van a poner a pija, maestro. Bien al suave. Mire, le van a dar 10 pesos, pato. Y lo ponen a pija de choto. Ey, y la... Ey, bicho. ¿Y la pijía que te va a dar tu mamá? No importa. ¿Cómo? Sí. ¿Lo va a pijiar la mamá? Sí. Ey, te va a pijiar. No, a ver si. Si está bicho. Ella tiene como 50 años y le va a pagar la mamá. Pa' que vea que... Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Véle. Dale. Dale. Dos. Dale, 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 dale. Vuelta. Cinco. Vaya. Vaya rapidito. Vaya. Vaya, los dos patos. 10 dólares, dijera. Se lleva los dos patos, 10 dólares. Y la pija de la mamá, dice ella. Ey, te da duro tu mamá. Así dice ella, bebé. Que me dé 10 a yo, porque las patas le dieron. Ya te dieron los 10 pesos. Ahorita, venga. 20 pesos, don. Aquel que le diga aquí, te le damos más. 20 pesos, venga. Vaya, ahí está, bebé. Vaya, gracias. 20 pesos le van a dar, bebé. Aquí le vamos a hacer entregar. Te agarré los patos, siempre cada pato. Vaya. Vaya, gracias. Vaya, ahí está. Ya tenés para los tamales, bebé. Ya tenés para los tamales, ¿ah? Bueno, se acabó aquí el desorden. Se acabó el vacil. Bueno, más tarde está un grupo. Y además va a haber baile. Mire cuánta mujer bonita hay aquí, mano. Sí, yo... Me pega la yeka, pero ajá. Hola. El otro día me dijeron, la colochita morenita, ¿cómo se llama? Me dijeron en un video. A ustedes les gusta que la... Mire, ve. Vea para allá, ve. Seguimos, señores. Vaya, denle vuelta. Bueno, este, vamos a dar la última vuelta aquí en Hacienda Vieja, porque siempre me dicen, Eudi, pone a la gente, pone el ambiente, pone a la gente que yo, que me gusta ver a la gente, a los que están afuera les encanta ver a su gente que está aquí, digamos que en el pueblo. Así que, señores, Hacienda Vieja de Fiesta, miren, ya la van a pasar llevando. Mire, y la vitia que la hicimos, ni ahí acá. La prestamos. ¿A dónde está la vitia? Ah, la prestó. Ah, vaya. No, porque ahorita me acabo de acordar. Me acabo de acordar de la vitia y le digo, y la vitia que la hicimos. Bah, miren, aquí ya se ve como más de ambiente, va. Sí. Como que ya... Terminó, me imagino que terminaron de jugar, así que la gente que está... Ah, qué rica está la brisa. Bueno, señores, este video del pato y del cerdo encebado lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado, se hayan divertido como nosotros. No se les olvide suscribirse, de darle like, compartir. Y nos vemos en una próxima aventura en Carrereando con Eudi Campos. Y no se les olvide también seguirnos en la página El Salvador Enais. Llegamos hasta aquí. Cuídense, esperando que se hayan divertido. Chao.